Como a veces tienen que ser, hoy se había hecho una convocatoria la semana pasada a toda la universidad porque si bien es cierto, esta actividad ha nacido en el seno de la escuela y concretamente quiero reconocer y agradecer a la doctora Vilma Peña su trabajo, su vinculación con la Fundación Costarricense para la Rehumanización, que nos place y nos orgullece de tener a doña Olga y al equipo de la Fundación acá. Y desde luego, la presencia del doctor don José Luis Cañas, experto en el área, propulsor de este nuevo enfoque. Don José Luis, muchísimas gracias por estar hoy, hacer su esfuerzo de tomar tiempo para viajar, para dejar muchísimas cosas personales, familiares y profesionales. Quisiéramos que usted se sienta con el respaldo de los directores de cátedra y directoras de cátedra de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Para nosotros, desde que conocimos hace un par de meses tal vez, el tema de la rehumanización, ciertamente cuando uno se enfrenta a situaciones diarias, no hay nada tan obvio, pero pareciera que no es obvio. Dicen que el sentido común es el sentido menos común. Y esa parte, para mí, hoy hablar de rehumanización, como lo va a hacer usted a profundidad, es algo fundamental, sobre todo en el caso nuestro, que pertenecemos a diferentes disciplinas dentro de lo que es Ciencias Sociales. Solo para contarle que la Escuela de Ciencias Sociales justamente se llama Ciencias Sociales y Humanidades. Y dentro de la Escuela de Ciencias Sociales se encuentra un programa que es enorme, para que ustedes tengan idea, sobre todo don José Luis, tenemos cerca de 24 mil estudiantes por año, solo en estudios generales, que no se llama Humanidades. O sea, la escuela se llama Ciencias Sociales y Humanidades, pero el programa de generales, que es la razón de por qué se llama Humanidades, hasta ahora que se está rediseñando, va a ser un programa de Humanidades. Pero antes era de estudios generales, como lo es en la UCR. Y no es por casualidad que hoy tengamos a usted acá en nuestra universidad, porque justamente recuerdo solo, por citar una breve anécdota significativa, pero a su vez triste, que lleva a eso. El viernes pasado se presenta una mamá al retirar el título de su hija que murió el martes. Una situación de cáncer, fulminante, y esa señora estaba ahí. Y qué dicha que hubo de parte de don Víctor Hugo Fallas, que iban representando al señor rector, esa actitud humana de decir públicamente y identificar a la señora, señora Sencilla, y decirle su hija está aquí, su hija va a recibir por medio suyo el título, su hija lo dejó olvidado, pero lo vamos a hacer presente. Y fue maravilloso, porque a veces uno podría solo quedarse en el acto de graduación e incluso sin darse cuenta para nada que esa señora, ah bueno, tal vez porque le tomó muy tarde estudiar y confundir que incluso no sea ni siquiera la mamá de esa muchacha. La familia se sintió sumamente agradecida y son aspectos que se nos pasan. Le prestamos atención a muchos detalles que siempre son importantes, pero no son los fundamentales. Y yo siento que en lo que hemos conversado, en un consejo de escuela que atendimos a doña Olga y a otros compañeros de la fundación, pudimos darnos cuenta de la complejidad, pero también de la simpleza que es este tema de la rehumanización. Bueno, pero no soy yo el que voy a hablar, así es que don José Luis quisiera agradecerle antemano su trabajo, su aporte y muchísimas gracias por estar en nuestro país y en esta universidad que se encuentra abierta a partir de hoy, para su persona, para todo lo que podamos emprender conjuntamente. Gracias. Muy buenos días. Naturalmente empiezo dando las gracias calurosamente al profesor Humberto Aguilar por sus amables palabras de presentación y especialmente dar las gracias a la profesora Vilma. Me consta que ha trabajado duro para llegar a hacer realidad que hoy sea posible que yo esté aquí compartiendo con ustedes algunos de los trabajos que me llevan hasta este concepto de la rehumanización, que espero que les interese y que después tengamos un breve conversatorio. Bueno, yo pienso que lo más importante de las personas es trabajar con entusiasmo, trabajar con ilusión y con esperanza, sabiendo que este mundo mejor al que aspiramos todos, al que soñamos, solo es posible si cada uno de nosotros aportamos una lucecita dentro de este pesimismo generalizado que atosiga a nuestras sociedades. Vengo viajando en los últimos años especialmente por Iberoamérica y es un denominador común, pero sobre todo en el continente viejo. Yo vengo de España, en general Europa es un continente viejo, aquí en América me encuentro con juventud, me encuentro con ideales, con entusiasmo, con todos los problemas, ciertamente algunos problemas estructurales, sociales, muy arraigados, pero hay esperanza. Podemos aportar el gran mensaje de la rehumanización, es que es posible. Bien, pues, con este telón de fondo, con este leitmotiv de mi conferencia, quisiera compartir con ustedes ahora este rato. Bueno, vamos entonces al delante. Me gusta empezar haciendo una distinción entre deshumanización y rehumanización. Si tenemos en cuenta que la humanidad se mueve a lo largo de la historia, ¿verdad?, entre estos dos polos extremos, el polo de la violencia de todo tipo. La violencia nos puede ser útil identificar en la primera mitad del siglo XX las dos grandes guerras, las guerras mundiales serían el paradigma de la violencia extrema, ¿no?, llevada a eso, al extremo de los pueblos y la destrucción masiva de las sociedades. Pues, no nos podemos olvidar que en esa primera mitad del siglo XX murieron 60 millones de personas, la mayoría de ellas jóvenes. El panorama de la segunda mitad del siglo XX es más sutil, pero está atravesado de otro tipo de violencia que no por oculta deja de ser menos relevante, que es la violencia de las adicciones. El concepto de adicciones es un concepto que incluso, a mí me parece que ya es un concepto que se nos queda corto, pequeño, para expresar un fenómeno que nos afecta a todos. ¿Por qué digo esto? Pues, porque podemos caer en la tentación irreal de decir, yo no soy drogadicto, nadie de mi familia es drogadicta, por tanto, es un problema que a mí me queda lejos. Pero la visión cambia totalmente si nos damos cuenta de que, si definimos las adicciones como esa esclavitud que nos hace perder humanidad, y nos dejamos arrastrar por situaciones que nos envuelven, que nos deshumanicen. Entonces, el concepto de adicción ya nos afecta. El concepto de adicción ya no es solo una esclavitud a una dependencia. Por cierto, el concepto de esclavitud yo pienso que es el concepto que mejor define ese fenómeno. Y actividades de lo más naturales y normales necesarias en la vida cotidiana se pueden convertir en esclavitudes. Y entonces ya todos nos vemos… Bueno, pues, hay prospectivas, yo creo que demasiado pesimistas, que dicen que media humanidad estará, en pocas décadas estará enganchada a algún tipo de adicción. Bueno, sin detenernos mucho entre distintos tipos de adicciones, insisto, este sí es un concepto que lo podemos perfectamente entender si lo ejemplificamos como una deshumanización que nos lleva a algún tipo de dependencia de algo o de alguien, o de nosotros mismos, que es la peor de las esclavitudes. En definitiva, deshumanización. Y no digamos ya, por supuesto, todo tipo de violencias que se traducen en violencias de género, en violencias más o menos visibles. Los periódicos nos asaltan con noticias desgarradoras. A mí me impresionaba alguna de las noticias de ustedes de esta última hora. Un padre que mata a su bebé de cuatro meses. Bueno, una locura. Bueno, pueden ser muy visibles o pueden ser esas violencias cotidianas sutiles. Por ejemplo, de poner etiquetas. Este es un fenómeno deshumanizante, muy sutil. Poner etiquetas es reducir a la persona de su nivel al nivel de cosas. Pero fíjense, nos identifican como el paciente que tiene esta patología. Nos identifican como cualquier aspecto de nuestra personalidad o cualquier aspecto externo. El niño pequeño sufre bullying en la escuela. Tú eres el gordo. Bueno, o el bola, o el bicho. Esto es etiquetar. Y crecemos desde niños quitándonos los fantasmas de las etiquetas. Hasta que uno un día descubre, ah no, yo ante todo soy persona. Esta es la propuesta de la rehumanización. La salvación empieza cuando uno se da cuenta de que, primero, constitutivamente, esencialmente, lo primero que uno es en este mundo es una persona instalada en el mundo, no arrojada. Aquí hay mucha diferencia. Esto lo vio muy bien Heidegger. Es muy distinto pensar que el hombre es un ser arrojado a este mundo a pensar que el hombre es un ser instalado en este mundo. Ese ser instalado en este mundo es, sobre todo, ese ser que tiene la mayor de la dignidad que se llama ser persona. La historia de la humanidad se puede ver entre estos dos polos de la deshumanización y de la liberación. De él sentirse persona en clave de religiones, sentirse hijo de Dios, las distintas religiones. Entonces, es un concepto de dignidad absoluta. Pues bien, esto que nos sirve para entender la historia de la humanidad en su conjunto. A ver si avanza la diapositiva. Que no sé si he tocado algo que no debiese. Un momentito, a ver. Parece que no quiere avanzar. Ahora. Digo, esto nos sirve también, entendemos este discurso mejor todavía, si lo ejemplificamos como historia personal. Las personas podemos vivir de dos formas polarmente opuestas. Dos procesos se dan en nosotros que son opuestos. O bien vivimos en una estela de deshumanización, de vacío existencial, que es la causa de la deshumanización, el vacío existencial. Por lo tanto, el problema no es la manifestación, el problema no es la etiqueta, el problema no es la adicción, el problema no es el… Ese es el problema objetivo. Eso se puede superar si tenemos en cuenta la causa. La causa previa es porque hay un vacío existencial, porque no sé para qué vivo en este mundo, falta de sentido de la vida, entonces me entrego a todo tipo de vértigo o de ambiciones, ambición de dinero, ambición de poder, etc. Entonces, hay que atajar, hay que ir a la raíz de esa deshumanización. O por el contrario, la persona vive en procesos continuos, continuos de reconstrucción. El hogar debe ser fundado cada mañana, dice Max Picard, un suizo, un filósofo suizo. El hogar debe ser fundado cada mañana. Quiere decir, no nos está dada la salvación de una vez para siempre. Todos los días tenemos que apostar por la vida, todos los días tenemos que hacer ese ejercicio de dotar de sentido nuestra agenda. Eso es la rehumanización, la reconstrucción, en clave personal. Por eso ponemos en esta diapositiva historia personal. Historia de la humanidad, historia personal. Vamos con las ciencias. A mí me gusta detenerme en este dinamismo comparativo de ciencias tradicionales y ciencias personales. Quiero creer, o lucho, por empujar, evidentemente como una hormiga, como un David frente a un gigante, por empujar a la humanidad, a la sociedad de esa definitiva, al discurso científico, hacia las ciencias de la persona. Es decir, constatamos que los modelos antropológicos en vigor están agotados. Al menos esta es mi percepción. La que comparto con ustedes, la que comparto con tantos colegas de tantas universidades. Los modelos epistemológicos están agotados. ¿Por qué? Porque tienen de raíz un pesimismo antropológico. No hay nada que hacer. Bueno, dicho así, de esta manera radical, por cierto, se sorprendan con esta frase. No hay nada que hacer. Arranca la gran obra del teatro del absurdo en el año 1950. Ha llovido. En el París, en el que estrena, esperando a Godot, esa fantástica obra de Samuel Beckett. Esa obra de teatro, levanta el telón, aparece en los dos personajes principales de la obra y la primera frase que se pronuncia en ese escenario es No hay nada que hacer. ¿Saben ustedes cómo termina la obra? Los dos, de nuevo los dos personajes, le dice Vladimir a Estragón Vamos Y le contesta Estragón Vamos Y pone entre paréntesis Samuel Beckett No se mueve Cae el telón Fíjense qué pesimismo Oigan, estamos hablando de hace 64 años Está en circulación Y por cierto, una de las obras más taquilleras de la historia del teatro universal Hace años que no voy a París Pero tengo entendido que sigue esperando a Godot representándose diariamente Bueno, o semanalmente En fin Distinto Es una obra viva ¿Por qué ese interés? Por ese pesimismo ¿Vale? Esta es una cuestión que podemos preguntarnos Bueno, pues brevemente Esto Sí, además el sistema yo creo que me está urgiendo Porque me está diciendo el sistema Como no pase usted las diapositivas más rápido Yo no respondo Así que, como ven ustedes Yo A ver, ¿qué he hecho yo aquí ahora? Sí, las ciencias tradicionales Quédense con Las ciencias de la naturaleza Las ciencias de la salud Las ciencias humanas Explican fenómenos Claro, este es el objetivo de toda ciencia El análisis Explicar los fenómenos Fenómenos en el sentido etimológico Griego Lo que está ahí Echado a la vista La ciencia acota una parcela de esa realidad que está ahí Y va con sus técnicas, con sus métodos Y la analiza Muy bien Explica fenómenos Explicar es desplegar Descubrir Quitar pliegues A la realidad Yo creo que estamos en un momento oportuno De seguir haciendo Las ciencias tradicionales Que venimos haciendo Evidentemente Obviamente Bueno La fundamentación occidental El mundo oriental Lo desconocemos más Pero por lo menos La ciencia occidental Se despliega Desde la edad media Tomando por supuesto Las artes liberales Que es el núcleo De las ciencias tradicionales Tienen en cuenta Evidentemente Toda la tradición anterior Sobre todo la tradición griega Pues a partir de ese despliegue De las ciencias En la edad media Llegamos Al gran desarrollo científico De la actualidad A partir del 19 Finales del 19 Comienzos del 20 Empiezan a desgajarse Parcelas de la realidad Y empiezan a aparecer Nuevas ciencias Y seguimos Seguimos con nuevas O por lo menos Más modestamente Con nuevos grados En las universidades Bueno Mi propuesta es Desde las ciencias De la persona Explicar los fenómenos De manera Con ojos nuevos Con ojos de rehumanización Esto quiere decir Comprender los fenómenos No nos limitemos A explicarlos Sino a comprenderlos Genéticamente Por dentro Los fenómenos ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene la deshumanización? ¿De dónde vienen las adicciones? ¿De dónde viene? Una gran pregunta ¿De dónde viene? Una gran pregunta Agustiniana A partir de esa pregunta Ahondar más En esos fenómenos Para tratar de comprenderlos Y evidentemente Para avanzar más O para aportar Mejores soluciones Yo les propongo Que mediten En el paradigma De ciencias de la persona A lo mejor Y al menos En este punto Así yo lo pienso Hoy día No es ninguna Propuesta nueva Si no Es No es un paradigma Ni nada por el estilo Pero sí quiero Invitar Al científico A que Repiense Vuelva a pensar Su ciencia Con ojos nuevos Con ojos de rehumanización Que siga Explicando Los fenómenos Como los explica Hasta ahora El avance científico Es unos fenómenos Explican otros Avanzamos Con nuevas propuestas Pero Y ahora sí Entramos de lleno En la propuesta Rehumanizadora Ciencias de la persona ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque nuestro Sentido último Nuestro objeto principal De investigación Es el ser humano Y más concretamente Es el ser humano Que tiene la dignidad De la persona Por eso Ciencias de la persona Brevísimamente Unos presupuestos básicos Antropológicos Qué es Y qué no es El ser humano Y cuál es La estructura Antropológica Personal El ser humano Esta es una distinción Clara Personalista No es cosa En todo caso Es Comillas La cosa más importante Del universo La cosa En sentido griego Sí, en sentido griego Somos cosas Bueno, saben ustedes Para los griegos Toda la realidad Es cosa El concepto de realidad Es un concepto latino Res Que viene del griego Cuya raíz Etimológica Es cosa Todo lo que se puede pensar Para un griego Tiene res Tiene realidad Por tanto Dios Es cosa En ese sentido Toda la realidad Entra Entra al ser personal Entra a la persona Pero en el sentido Específico En sentido Técnico Podríamos decir Desde el punto de vista De las ciencias humanas La persona No es una cosa más Dentro de las cosas La persona Tiene un estatuto Lo que llamamos Dignidad Tiene un estatuto Ampliamente distinto A la realidad Cosificable Evidentemente La persona Y es Nuestra carta De presentación Tiene Un estatuto Fenomenológico Vertiente Objetiva Vertiente Objetiva Nuestro cuerpo Bueno Vean todos Los grandes Desarrollos Fenomenológicos Sobre el cuerpo Según la mitad Del siglo XX Pero Imaginen que Cuando nos presentamos De cortesía Nos quedásemos En la vertiente Objetiva Bueno Por cierto Nuestro saludo Coloquial Es estrecharnos la mano O darnos un beso Con la mejilla En España En España son dos En las dos mejillas Ustedes tienen En la costumbre De una sol ¿No? Bueno Pero hay otras culturas África Por ejemplo Hay culturas En las que el saludo Es a través del olfato ¿Qué se yo? ¿Ven? Todo esto No es nada más Que la vertiente Objetivista De la persona Nos dan la mano Ah pues Tiene usted la mano fría O tiene usted La mano caliente O tiene usted La mano sudorosa Pero oiga Yo no soy Le responderíamos Con toda Diríamos Con toda Lógica Oiga Pero yo no soy La mano fría Ni la mano caliente Ni sudorosa ¿Quién soy yo? Esta es la pregunta ¿Vale? Yo soy persona Es decir Soma Psique Inus A mí me hace gracia Porque Los grandes desarrollos De la psicología humanista De las ciencias humanistas En general El gran Fito Frankel Por ejemplo En la psicoterapia Que se yo Tantos otros Hacen hincapié En el espíritu Este es el camino El que va a dotarnos De sentido Como seres personales El espíritu Ah Pero es que Esto ya lo tienen Sobre la mesa Los griegos Permítanme que yo Haga este excursus Porque yo soy profesor De filosofía Y me dedico Entre otras cosas A explicar la filosofía griega Pues sí Y ahí tenemos Por ejemplo La gran realización De la filosofía estoica Hablándonos De esta dimensión No ética Trascendental Sin la cual No se entiende Al ser humano Pues todo esto Quiere decir Que el ser humano No es cosa En el sentido objetivista De la fenomenología moderna Insisto No en el sentido griego De totalidad En el sentido moderno Decir que la persona No es cosa Es justamente Situarla En un contexto De descubrimiento De dignidad Y esto es En definitiva Lo que nos lleva A plantearnos En las ciencias actuales Estos derroteros Que yo me animo Y me atrevo A presentar Como derroteros De ciencias de la persona O ciencias personales Ver A ese ser humano Que tenemos delante De nosotros Desde múltiples aspectos Como el objetivo central De nuestra ciencia Ante todo Es persona El ser humano Por tanto No es sujeto No es individuo No es paciente No es usuario No es cliente Es eso Sí Es todo eso Sí Pero no solo eso Insisto Esta es la idea No solo eso No nos podemos quedar Con una vertiente Pues muy importante que sea Hay algo fundamental Estructural A ver si quiere pasar Ahora La siguiente Ahora Y en cuanto a la estructura Antropológica A mí me ayuda a pensar Lo que denomino La estructura personal Trascendente Esta estructura personal Trascendente Que ahora Vuelvo de regreso Cualidades esenciales De la persona Libertad Verdad Amor Comunicación Esperanza Y belleza No podemos dejar fuera La belleza Hay que leer A Platón Hay que leer Lipias Mayor No podemos dejar fuera La belleza No podemos dejar De leer el banquete La persona es belleza Oigan ¿Y por qué elegimos La fealdad? Ustedes Se han planteado eso Hay discursos De la fealdad Nos ligamos En Tendencias Vanguardistas De Exposiciones Y retrospectivas En En Distintas salas Y Uno dice Miren No hace falta ser Entendido de arte Para estar en presencia De la fealdad ¿Y por qué elegimos La fealdad? Pues porque somos libres Por eso yo sitúo La primera De las cualidades Esenciales De la persona La libertad ¿Qué es lo contrario De la libertad? La esclavitud Somos esclaves Somos esclavos Hombre Esto son palabras mayores Si a cualquiera De nosotros Nos preguntaran Oiga Usted es esclavo Pues diría Hombre Usted se ha parado El reloj de la historia Como Como muy pronto A finales del 18 En la abolición De la esclavitud Afortunadamente La humanidad Sí, sí Pero yo le pregunto A usted otra cosa Yo le pregunto Si usted Es realmente Una persona libre Piensa libre Siente libre Actúa libre O tocando la cosa ¿De acuerdo? Entonces La nota Emergente Inicial Que aparece Constitutiva Del ser humano Es esa libertad De elección Porque vean Amamos O odiamos Comunicamos O incomunicamos Vivimos en la verdad O vivimos en la mentira Y tenemos que luchar Por vivir en la verdad Oigan La verdad Es una conquista ¿Por qué? Pues porque Yo observo Una inclinación natural Desde niños A mentir San Agustín Ese gran catador De la psicología humana Ya lo observa también El niño desde pequeño Para obtener ventaja Utiliza el arma Utiliza el arma De la mentira Este José Me decía Mi mamá ¿Por qué has cogido La mermelada Del frigorífico? Mamá Que yo no he cogido La mermelada Del frigorífico Tenía toda la cara Llena de mermelada ¿Ven? ¿Y por qué? ¿De dónde le viene Al ser humano? Por lo tanto Vivir en verdad Es una conquista No nos viene dada No es No es algo fácil En definitiva Es una conquista De la libertad Del amor El amor Es una conquista La comunicación Es una conquista Necesitamos Comunicarnos No somos seres Autistas No somos seres Robinson Crusoe He dicho de otra manera Cuando vivimos De esa forma Vivimos patológicamente Y se desarrolla Todo tipo de enfermedades Psíquicas Mentales Incluso físicas ¿Vale? Pero no es fácil La comunicación Miren Nos dicen los psicólogos Que trabajan Con parejas de familia Que esta es una Un denominador común De las rupturas De pareja La incomunicación No es fácil Comunicar Ah, pero vean Que liberador es comunicar No tener que adivinar No tener que adivinar Es que yo pensaba Pues verbalízalo Lo que piensas Si no Tenemos que imaginar Conflictos De todo tipo Etcétera Lo llamamos Estructura personal Trascendente Quédense Luego en el conversatorio Si quieren Podemos abundar en ello Con la idea De que Estos son Existenciarios Libertad Verdad Amor Comunicación Esperanza Belleza A ese nivel No encuentro otros Lo llamo Estructura Esencial Del ser humano Antropología Existencial Quédense Que esto Emerge Desde la vivencia Desde la experiencia Desde la práctica Nosotros Los académicos Los filósofos Los teóricos Entendemos Eso Escribir Teorías Que Con un poco de suerte Nos leen Nuestros colegas Y poco más Y en definitiva Pueden ser teorías Perniciosas Porque no responden A la realidad Porque no parten De la realidad Y no vuelven A la realidad Bueno El paradigma Del método científico Por cierto Pueden creerme Que Todo esto Que les cuento Es mi descubrimiento Allá Hace Más de 20 años En que entré En contacto Por primera vez Con personas Ex Drogadictos Ex Prostitutas Ex Delincuentes Ex Que luchaban Que luchan Hoy día En comunidades terapéuticas En escuelas de rehumanización Auténticas Que luchan Abrazo partido Por salir De la esclavitud Existencial Que les tiene Atenazados Por tanto Esta antropología Es una antropología Que nace Y revierte Y vuelve En la experiencia Y no se sale De la experiencia Y si algún valor Tiene esta antropología Que Bueno Pues creo Mi obra fundamental Ya hay varias ediciones En distintos países Esta antropología De las ediciones Y tiene algún valor Creo yo Que es este Que es una antropología Práctica No es teórica En el sentido peor De la palabra teoría O dicho de otra manera Lo que hago Es elevar a la teoría Algo que Nace de la práctica Bueno Avanzamos Bueno Pues esta antropología Indudablemente Es una antropología Personalista Es decir La filosofía Que mejor Se adecua La filosofía Que se adapta Mejor A este Descubrimiento Bueno A esta constatación De la dignidad Del ser humano Es una antropología Personalista Saben ustedes Que En sentido Esticto Técnico El personalismo Es una filosofía Moderna Es una filosofía De mediados Del siglo XX En concreto Es un pensador francés Quien la pone en circulación Emmanuel Mounier En ese sentido Diríamos Es una filosofía Moderna Una filosofía Que como muy bien Dice Paul Ricard Muere el personalismo Vuelve la persona Una filosofía Por tanto Que atraviesa La historia Una filosofía Que pueda tener Más o menos Altibajos Más o menos Modas En este momento Bueno Algunos Idealistas En España Fundamos La Asociación Española De Personalismo Hace ya Una década Larga Aquí en América Fundamos La Asociación Iberoamericana De Personalismo Ya llevamos Varios congresos Y unos cuantos Profesores Académicos Idealistas Creemos que La filosofía Personalista No solo No es un modelo Agotado Sino que es un modelo Que tiene mucho Que decir Y que aportar Pero Esto es Estricto Senso Pero en sentido Lato En sentido Genérico Amplio El Personalismo Es el Universo De las Personas Lo dice también Munier En el manifiesto En favor del Personalismo Que es el creador Del Personalismo En el siglo XX Pues él dice El Universo Del Del hombre Es la persona Y él De hecho Hace una retrospectiva Y arranca En Sócrates En el famoso El famoso El hombre más sabio De Atenas Como le denomina Platón El hombre más sabio De Atenas El hombre que no sabía nada Ojo El hombre más sabio De Atenas Sócrates Es el hombre Que se hace eco A su vez De esa Tradición Identificada Con todos los honores Con la polis Con la democracia Ateniense El hombre Sócrates Que se hace eco De su propia tradición De esa élade Genial Esa élade De Pericles Esa Oiga Ustedes piensen Que Platón Vio Levantarse el Partenón Platón Vio Como se construía El Partenón Y como Atenas Ponía allí A diosa Palas Atenea En el centro De ese Magnífico Edificio Patrimonio De la humanidad Que conocemos Como el Partenón En Sócrates Y en Sócrates Se hace eco De su propia Tradición Que es la tradición De los siete Sabios Solón En Atenas Quilón En Esparta Tales De Mileto En Mileto Etcétera Esos sabios Llegaron A esa convicción Hombre Conócete A ti Mismo Todo un Programa De vida El universo De la persona Es ese Hombre Que lucha A diario Por conocerse A sí Mismo Por tanto No hay nada Nuevo Diríamos Por tanto Detrás De todo ese Discurso Rehumanizador Que le sigo Presentando Está una Antropología Personalista Es una Cosmovisión Desde la cual Se entiende Toda la realidad Una persona Bueno Avanzamos Un poquito Más Miren Vamos Por la Diapositiva 14 Y tengo 24 Para que Ustedes Se vayan Situando Por donde Voy yo En el tiempo Bueno La regla De oro La dignidad El fundamento Del ser humano La dignidad Nada Ni nadie Nos puede Arrancar La dignidad Así Nos pueden Encarcelar Miren Les cuento Ahora Una anécdota Preciosa Ella es Una joven Rusa Que bajo El régimen De Viretnes No era Stalin Palabras Mayores La Encarcelación En una cárcel Rusa Por una Delación De una Compañera Por envidia Una Delación Falsa Esta joven Había estudiado Se había formado En Inglaterra En Bueno Pues en una De las mejores Universidades inglesas En literatura inglesa La encarcelan Incomunicada Sin luz Pierde la vista Por tanto No puede escribir Y se dedica Durante años A traducir En rimas rusas El gran El gran Poema De El don Juan En la Versión inglesa De Lord Byron Una obra Literaria Que ella ha estudiado En Inglaterra Durante sus años De estudiante Se la sabe De memoria Se dedica En esa Soledad De un calabozo A traducir Al ruso En rimas rusas Es decir En poesía A traducir En Lord Byron Oigan Si fuésemos rusos Y queremos leer El don Juan De Lord Byron Lo haríamos En la actualidad En la versión De esta joven No me digan Que no es Esperanzador Podemos extraer Muchas lecciones Pero La principal La dignidad Del ser humano Nada Ni nadie Ni en las peores condiciones No la pueden arrancar Es el núcleo Fundamental De toda filosofía Personalista De toda filosofía O toda antropología Personalista Vamos a hablar De la distinción Entre cosas Y personas ¿Por qué no pensar Que desde nuestra etapa Ambrionaria Somos personas? Yo no entiendo Permítanme No lo he estudiado Bueno Tampoco Pero tampoco Somos ajenos ¿Verdad? A la ciencia Que nos rodea Ustedes saben Que los medievales Empezaban a considerar En el útero materno Empezaban a considerar A la criatura Que viene De camino Empezaban a considerar Persona Cuando se hacía Visible Es decir A partir del sexto mes De embarazo Aproximadamente El séptimo mes Hasta entonces Claro Los pobrecillos medievales No tenían No tenían medios De ecografías Y cosas de estas Bueno En la edad media Tenemos que la persona Es persona A partir del sexto mes De embarazo Bueno Y entonces Los plazos Se han ido acortando 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 Y ahora La embriología Te dirá Que se es persona A partir Me parece que Del séptimo día O el sexto día Cuando se implanta El embrión Se implanta Y es viable Hasta entonces No es viable No se sabe Si se implantará O no Es persona A partir del séptimo día A mí me resulta Más sencillo Decir que O es persona O no lo es Desde el primer momento De la concepción embrionaria Ya está Que luego Nos interese Hacer lo que nos interese Hacer Eso es otra cosa Pero Me parece un absurdo Ponerle plazos ¿Qué más da? Seis días Siete días O catorce O Sí, pues saben ustedes Que sobre todo Los embriólogos Han discutido Hay literatura Sobre el asunto Que les voy a contar Bueno Pues a mí me parece Que desde la etapa Embrionaria Somos personas ¿Por qué? Porque no somos cosas Ya está O somos cosas En el sentido manipulable En el sentido objetivista ¿Ves? Que medimos Unas dimensiones La primera O somos personas Pues El sentido común Nos dice Que lo somos Desde el primer momento Repito Sin entrar En discusiones Evidentemente De tipo De otro tipo De consideraciones Bueno Avanzamos Miren Me gusta mucho Detenerme en esta diapositiva Porque Este Asistimos Desde el siglo XIX Bueno Desde el siglo XX Porque Si bien es cierto Que estos autores Son del XIX Su filosofía de vida Se conoce A comienzos Del siglo XX Concretamente Nietzsche Es de la segunda mitad Del XIX Kierkegaard Es de la primera mitad Del XIX Pero Kierkegaard Es un danés Que escribe en danés Y se le empieza a conocer Cuando se le traduce Al alemán A comienzos del siglo XX Son los dos grandes maestros De toda la filosofía Y de todo el pensamiento Del siglo XX Hagan un acto de fe Y crean en lo que les digo Porque me he dedicado Muchas horas de mi vida A estudiar a estos dos pensadores Los dos grandes maestros Bueno pues Me viene muy bien Confrontarlos Para ver Como ambos Dirigen Bueno Dos orientaciones Ampliamente diversas Ampliamente distintas Sobre el ser humano Como la vida humana Es entendida Por Nietzsche Como fuerza Un gran concepto Nietzscheano Un concepto de fuerza Die Lechung Macht Lo había Después influirá En la psicoterapia De Adler Bueno El poder El poder El poder O bien por el contrario La filosofía Relacional De Kierkegaard El hombre Es una relación Que se relaciona Consigo mismo Y en tanto que se relaciona Consigo mismo Se relaciona Con el poder Que le ha creado La filosofía Son dos filosofías De vida Opuestas Quizá En mi análisis Me viene bien Confrontarlas Luego Podemos encontrar Puntos de vista Común Geniales De los dos Ambos son Filósofos Con comillas ¿Por qué? Pues porque se salen De todo sistema De toda lógica De toda normalidad Son Los dos grandes maestros De los filosofías Ahora sí Detrás De ellos Está toda la filosofía Del siglo XX Y decir Eso es decir Fenomenología A continuación La filosofía De la existencia Con todas sus variables Las trascendentes Y las ateas Todas El pensamiento Dialógico Alemán ¿Qué sé yo? Espeguen Los grandes movimientos De la filosofía Exploremos La filosofía Del siglo XX Y nos daremos cuenta Que detrás Hay lecturas Nietzscheanas O lecturas Kierkegaardianas Declaradas O no Difusas O no O concretas Pero están ahí Ahí la importancia De los filósofos Y de las ideas Que echan a rodar ¿No? Al mundo Queremos Queremos con esto Que el superhombre De Nietzsche No existe Que es un mito El superhombre Es el hombre Que se Se da a sí mismo La existencia Esto es imposible Es ese El hombre El hombre manipulador El hombre El hombre Que hace Hace de sí mismo Un medio Para Alcanzar Todo tipo de fines En definitiva En definitiva La deshumanización Se puede entender En clave En clave De superhombre Por lo contrario La rehumanización La podemos entender Como El hombre Relacional El hombre Relacional Es un gran Descubrimiento Kierkegaard Kierkegaard Una obra Que se llama La enfermedad mortal Una de sus principales Obras La enfermedad mortal O La desesperación Y el pecado Ese es el subtítulo De la enfermedad mortal La desesperación Es la enfermedad mortal Una enfermedad Que no te mata Pero que te obliga A vivir la muerte Miren que definición De desesperación Tan Tan Fantástica No te mata Pero te obliga A vivir la muerte Esa es la desesperación Extrema Bueno pues ahí En esa obra Kierkegaard Sitúa La que a mí me parece Que es la gran Idea Del siglo XX La que está detrás De todas las ciencias De la comunicación Fijen que desarrollos Tan enormes De las ciencias De la comunicación ¿Por qué es posible La comunicación? Porque somos seres Constitutivamente Relacionales Nos relacionamos Interactuamos Necesitamos Las ciencias sociales Lo exploran Necesitamos comunicar Porque somos Constitutivamente Relacionales Desde La primera relación La tenemos en el útero Con nuestra madre Etcétera Bueno Avanzamos Un poquito más Es que es muy sensible Esto es Bueno pues ahí les pongo Los principales autores Personalistas Pongo a Kierkegaard Como el precursor Pero hemos visto Que no solo Del personalismo Sino De todos los movimientos Los grandes movimientos De la filosofía De la filosofía Dialógica El yo El tú La comunicación Todo esto Es Kierkegaard Por el contrario Decíamos La filosofía Nietzscheana Nos lleva En definitiva A la deconstrucción De la realidad Al pensamiento líquido La tesis de Baumann El pensamiento líquido La deconstrucción De lo real En definitiva El pensamiento Antropológico Por eso empezábamos Con Es decir Las ciencias Tenemos En la actualidad Tenemos que Despojarlas De los discursos Pesimistas Es posible Construir un mundo mejor Cuando pongamos Nuestras mejores capacidades En orden de ese mundo mejor Con Ciencias De la persona Para la persona Situando a la persona Bueno pues Estos son los grandes autores Que han Desarrollado Que han desplegado Todo este mundo personalista Y que son Por tanto Los maestros Munier Maritene Doncel Entre nosotros En España El gran Julián Marías En Italia En la actualidad Butiglione Etcétera Bueno y luego En España El pensamiento español Actual Lo podemos identificar En estos autores En López Quintas Que fue mi gran maestro En la Universidad Complutense De Madrid El profesor Carlos Díaz También compañero mío De la De la Complutense El pensador Domínguez José Manuel Domínguez También es un Gran comunicador Una formación Extraordinaria En el personalismo El presidente De la Asociación Española De personalismo Juan Manuel Burgos Y un servidor Que tengo La dicha De ser el vicepresidente De la Asociación Española De personalismo Bueno Voy concluyendo Y pues Abundar 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 En la ciencia En la ciencia Personalista Hoy La necesidad De apuntar A discursos A discursos Personalistas Que son Los discursos Humanistas En el siglo XIX Del siglo XX Del siglo XXI En el que Nos toca Desarrollar Nuestra ciencia Los discursos Tradicionales Pero vistos Con ojos nuevos Renovados Con los ojos nuevos De que Es posible Salir de Salir de la esclavitud Es posible Salir de la deshumanización Nos lo han demostrado Estas personas Como yo les decía En mis experiencias En las comunidades Terapéuticas Nos lo han demostrado Es posible Si es posible Para estas personas Es posible Para cualquiera De nosotros Emerge Un nuevo modelo Antropológico Como superación Del estancamiento De la ciencia Hoy Yo propongo Un ejercicio Mnemotécnico Fácil de hacer Pero que Transfigura En nuestra ciencia Transforma Nuestra ciencia Y es sustituir El omnipresente El concepto de sujeto Por el concepto de persona Y leamos Donde dice La ciencia sujeto Nosotros leamos Persona No hace falta cambiar O pongamos si quieren Sujeto Guión Persona Como hacen los alemanes Unamos Por favor Esto es importantísimo Porque La ciencia En su afán De análisis Objetiviza El discurso El discurso Epistemológico Sujeto Objeto Es decir El esquema mental Sujeto Objeto Es el que Atraviesa Toda la ciencia ¿Vale? Pienso 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 que Nuestra gran aportación Como académicos Hoy sería Leer Sujeto Guión Persona Mantengamos Evidentemente Exploremos Sigamos Explorando La riquísima Realidad De la subjetividad Humana El sujeto Pero visto Con ojos nuevos Esos ojos nuevos Son los ojos De la rehumanización Los ojos En definitiva De volver A ser personas Así Quiero terminar La gran pregunta Que nos convocaba Es posible Ahí en la antropología Mía Que les citaba Antes Le dedico Una parte Entera A la educación La educación Rehumanizadora He dado charlas A A esto A profesores A educadores A pedagogos Con muy buena Aceptación Porque En definitiva Si algo La educación Si algo Tiene claro Es que es Ante todo Prevención La educación Es Ayudar Acompañar En el sentido Griego Etimológico Clásico Acompañar al niño En el crecimiento Pero sobre todo En clave De prevención Humanista Humanizadora De ser persona De madurar Como persona De ser mejores personas En ese Dinamismo Que llamamos Crecimiento Personal Que es difícil Claro Ya lo dice Platón Amigo hipias Las cosas bellas Son difíciles Claro No podemos No podemos Hacer madurar A una espiga De trigo De la noche A la mañana Por tanto La educación Requiere su tiempo Esa dificultad Es el acompañamiento En el que El profesor El educador El pedagogo Lleva adelante Su mejor tarea Y es una clave Para superar La deshumanización De las sociedades Atención Que se nos hunde Esto Que no andemos Compaños calientes Que o hacemos algo O esto no se sostiene En nuestro país Se están saltando A la prensa Pues eso Hace No hace Varias semanas Escándalos De corrupciones Insospechadas Corrupciones Por la ambición De poder Por la ambición Económica Por la ambición De la Sí La corrupción Económica Pero es que Esto está A la orden Del día No podemos Como ciudadanos Responsables Tenemos que hacer algo No podemos consentir Que las sociedades Se hundan Porque detrás De todo esto Hay una enorme Injusticia Que está Afectando A las personas Más débiles Niños En violencia De género Adultos Mayores Etcétera A todos Nos está Afectando A todos En definitiva Con el discurso De las ciencias De la persona Aspiramos A construir Una sociedad Nueva Una cultura Nueva La persona Que se rehumaniza No solo Se rehumaniza A sí misma Rehumaniza A su familia Rehumaniza A su entorno Esto es interesantísimo Es de lo más Ejemplar La persona Que se rehumaniza Indirectamente Insensiblemente A su alrededor Rehumaniza Aporta Una luz de esperanza Es posible Es posible En definitiva Volver a ser persona Y eso Crea Crea cultura Esa cultura Esa cultura De una nueva humanidad Una humanidad Renovada Por eso Rehumanización Siempre Renovada Siempre Renovada En definitiva Quiero creer Que esta Perspectiva Nos abre Esto Esperanzas Para la humanidad Como lema Que démonos Volver A ser persona Bueno Es el lema Fenomenológico De Husserl De la escuela De Gotinga De comienzos Del siglo XX Querida Escuela De Gotinga Nos dirá Edith Stein Una de las grandes Edith Stein Fue Discípula Preferida De Husserl Saben ustedes Edith Stein La filósofa Que se hizo monja Y que terminó En las cámaras de gas De los nazis Ella era judía Fue una conversa Ella era de lecturas Bíblicas judías Una mente privilegiada Era la única A la que Husserl Le dejaba Que le corrigiera Allí estaban Los demás Pero oiga Pero le estoy hablando De Heidegger Le estoy hablando De Edwin Conrad Marcius Que se yo Grandes pensadores Husserl solo se fiaba De Edith Stein Edith Stein Recuerda esos años Año 19 Año 20 Querida ciudad De Gotinga Allí en torno Al maestro El maestro Era José ¿Saben cuál era El lema De esa escuela? Vuelta A las cosas Mismas Zu den sagen Selbst Vuelta A las cosas Entendieron Que La humanidad Estaba loca La primera Guerra mundial Fue Eso Una hecatombe Espiritual Que le dejó A la humanidad Pues como le dejó Fíjese Que Que brutos Que repetimos La humanidad Repitió Y de que forma Con la segunda guerra Pues ese periodo De entreguerras Es el gran periodo En el que se gestan Todas estas ideas Humanistas Repasen Los grandes Pensadores Y movimientos De ese Periodo Fecundísimo El lema Repito Era ese La obsesión De volver a las cosas Mismas En el sentido Fenomenológico Es que las cosas Digan lo que son Sin que nosotros Les impongamos Lo que tienen que ser La realidad es Apertura La realidad es Horizonte Gadamer Que se yo Todas estas filosofías Tan maravillosas Se desarrollan Se gestan Ahí Pues bien Modestamente Vuelta A las personas Mismas Children Person Enselst Es mi propuesta Pues muchas gracias Y aquí les dejo No sé que estoy haciendo Que me voy atrás Cuando quería Ir adelante Ahora Esta es Volver a ser persona La persona Es lo más portentoso Del universo Nos apropiamos De la gran frase De Sófocles Sí Creo que es De un coro De Antígona Hay grandes Cosas Portentosas En el universo Pero ninguna Como el ser humano Canta ese coro Bueno Pues hagamos nosotros De ese lema La persona La persona Es lo más Portentoso Del universo Bueno Ahora sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Don José Luis Pero Queremos aprovecharlo más Vamos a Entrar en una Tapa de De conversatorio De intercambio Y en ese sentido Su aporte Nos es de mucha utilidad Acá Habemos Al menos Doce Directoras De cátedra Y directores de cátedra De disciplinas Tan variadas Como bibliotecología Teología Ciencias policiales Inglés Turismo Ciencias secretariales Ciencias penales Psicopedagogía Cómo Pueden Mis compañeros Que sé que Por ya Seis años Que tengo De ser director De la escuela Les respeto Les estimo Y creo Firmemente En que hacen Un excelente Papel Pero Cómo Nosotros Podemos Implementar Primero Entendiendo Epistémicamente Esto De la Rehumanización Y cómo Metodológicamente Podríamos Hacer Cambios En la parte Curricular En la parte De la entrega Docente Incluso En la misma Evaluación La UNED Igual Es similar A la UNED De España Producimos Nuestros propios Materiales Tenemos Un potencial Tremendo Como para Aplicar De A a Z Este Nuevo Enfoque De la Rehumanización ¿Cómo Podemos Lograrlo? Qué reto Verdad Qué reto De gigantes Bueno Pues Sí Le agradezco Humberto Esta Apertura Apertura Hacia Este pensamiento Que Yo creo Que se va Se va Extendiendo Poco a poco En una Universidad Tan importante Como Una universidad A distancia Simplemente Por El número De personas A las que Alcanza ¿Verdad? Tiene mucha Repercusión Bueno Me pasan Aquí Mi Secretaria Y esposa Teresa Este Este libro Bien lindo Editado Por la Fundación Costarricense Para la Rehumanización Mi Antropología De las Adicciones Psicoterapia Y Rehumanización Bueno Pues En esta Evidentemente El núcleo Central De esta Antropología Revisa Los paradigmas De las Ciencias Humanas En primer lugar La filosofía Antropología A continuación La psicología Después La educación Por último La sociología Las grandes Ciencias Humanas Desde ellas Exploro En definitiva El fenómeno De la Deshumanización Que se extiende Como les decía Al principio Bastante Se extiende Por todas Las ramas De la Ciencia Trasciende Las adicciones Y nos afecta A todos Y por tanto Afecta A todas Las ciencias Pero miren Curiosamente Y esto También Debo De De Me hace Es motivo De reflexión Curiosamente Donde Más Incidencia Está teniendo En los ámbitos Donde Más Acogida Está teniendo Donde más Estoy impartiendo Es en las Ciencias De la salud Medicina Psiquiatría Bueno Enfermería Psicología Psicología Clínica E impartido En distintos Másteres De bioética A distintos Grupos De médicos De distintas Especialidades Aquí mismo En Costa Rica Hemos puesto Una pequeña Hemos sembrado Una semilla Que parece Que va a fructificar Entre los médicos Y es porque La salud Tal y como se entiende Hoy Se entiende Como salud Integral Las personas Somos Somos un conjunto Bio Psico Socio Bio Psico Socio Y nos falta Nos falta Espiritual Es decir Cuando entendemos La persona En todas Sus dimensiones Todas las Ciencias Interactúan Porque al final Todas las Ciencias Tienen Directa o indirectamente Al ser humano Como su objetivo Central Su objetivo Último Pues ahí es donde Ponemos el ser humano Demos un paso más Y pongamos el ser persona El ser persona Entonces ya cada uno Desde su área de trabajo Desde su cátedra La pregunta es ¿Cómo hacer yo Para elevar mi ciencia? Primero para que sea Más creíble Porque si nos limitamos A transmitir Contenidos Agotados Contenidos Pesimistas Contenidos Antropológicos Pesimistas Estamos defraudando A los estudiantes Quizás los estudiantes No tienen ese sentido Crítico Pero los estamos Defraudando En definitiva Tenemos que Transmitir Un discurso Esperanzador De que es posible Es posible Crear un mundo mejor Ese mundo mejor Lo podemos Lo podemos Hacer posible A través de Una ciencia De la persona Una ciencia dirigida A la persona Claro Sería complejo ¿Verdad? Que yo Les pudiera dar Y tampoco sería Tampoco Sería oportuno ¿No? Así como Algunas Algunas Ideas Rápidas De meterme yo En campos de trabajo En parcelas de trabajo En cátedras Particulares ¿No? Yo lo que espero Es que El modelo Les sea útil Les sirva Para revisar Para revisar ¿Qué puedo Aportar? ¿Qué puedo Que resulta De la ciencia Que yo hago? ¿Cómo se enriquece Con una Perspectiva Humanista De este calado? Una perspectiva De totalidad Una perspectiva Holista Por eso decimos El modelo Biosicosocio Espiritual Cuando decimos Espiritual No lo decimos En sentido En sentido Religioso Bueno También La teología Es una de las Grandes ciencias De las clásicas Por cierto De las Grandes ciencias Medievales No en el sentido Repito De religioso Confesional Sino En el sentido De Trascender Trascender Los datos Objetivos Los datos Sensibles Trascender Los paradigmas Holográficos Que en Wilber Por ejemplo Están apuntando A eso Apuntan A esa confluencia O nos Situamos En esa dimensión O nos Engañamos No entendemos Al ser humano No le entendemos En su complejidad A ver Es el objetivo De la ciencia No tenemos Verdad Yo digo Afortunadamente No tenemos Magia Imagínense Que por un momento Que tuviésemos La solución A todos los problemas En un momento De visión ¿No? Sería poco menos Que una magia No Afortunadamente Somos Obreros De la ciencia Genios De la ciencia Se lo dejamos A Einstein Se lo dejamos A Huse Nosotros somos Obreros De la ciencia Pero mire Que bonito Las personas Entusiastas Llegan Muy lejos Mucho más Mucho más Que personas Que no tienen Un discurso Esperanzador A lo mejor Tienen medios Tienen Pero les falta Lo esencial Que es ese Empuje Esa motivación Que en definitiva Es la que nos hace Contextos de descubrimiento Nos hace Situarnos En contextos De descubrimiento Creo que cambia Cambia Mucho La ciencia Si nos situamos En el Es que no me gusta Utilizar Porque es demasiado Objetivista La diana Este es un concepto Farmacológico Es un concepto Que utiliza mucho La psicología La diana Para decir El objetivo Lo que se persigue Lo que persigue La ciencia La diana En términos de diana No podemos Decir que la persona Es nuestra diana Pero si podemos Decir que la persona Es el núcleo Esencial De nuestra ciencia Si perdemos Esa perspectiva Estamos haciendo Otra cosa A lo mejor Estamos inventando Inventando En definitiva Herramientas Técnicas Métodos Perjudiciales Para nuestra salud Para nuestra salud Psíquica Meras ciencias De hechos Hacen Meros Hombres De hechos Podemos preguntarnos Somos hombres Hombres de hechos Fíjense que mal suena esto A nosotros Nos hicieron Nuestro papá Y nuestra mamá Nos hicieron En que lenguaje Tan pobre Hombres De meros Hechos Esos Hombres De meros Hechos Son el resultado De ciencias De meros Hechos Ojo La crisis De las ciencias Europeas Y la fenomenología Trascendental Husser Años 30 Creo que Me llaman la atención De que Me estoy pasando Del tiempo Asignado Heysel Quería Aprovechar Sí Exacto Linguística No Turística Sostenible Correcto Hay Ahí está El micrófono Ahora sí Ok Retomando la pregunta De Humberto A mí me ha inquietado Mucho Y me inquieta Y siempre ando En búsqueda De respuestas Y aprovechando Que tenemos aquí A don José Luis Este Vamos a tratar De conseguir una De ahí con el vacío Existencial Que usted mencionaba Y realmente Estoy de acuerdo En que eso es La semilla De la discordia En el ser Será que Llegando A entender Que tenemos Ese vacío Logramos pasar A la otra Parte Que usted Mencionaba De la dignidad Humana Porque ya En ese momento Puedo empezar A valorarme Como tal Y esa La humanidad Humana Me lleva A plantearme Desde la Academia Que estamos Sacando Personas De diferentes Disciplinas Con Con esa Con esa Carencia ¿Será Que las Disciplinas De las Universidades No están Rehumanizadas? ¿Será Que Todos los Profesionales O A parte De esos Profesionales Que están En el mundo Dando Respuesta A las Necesidades Humanas No tienen Ese Tal vez No hay Palabra Para decir Pero digamos Que Elemento Aspecto Sentir Humano Para poder Ver De su Disciplina Ayudarse Entonces Me pregunto José Luis ¿Cómo Estalaríamos En la Academia Esa Parte Humana En cada Disciplina ¿Será Que Los Curriculums De Están Abarcando Esa Parte Tan Importante Para Nosotros Solo Estamos Hablando De Las Disciplinas En Forma General Como Ingeniería Etcétera 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 ¿Por qué No Me pregunto Yo Los Curriculums Que Nosotros Tenemos En las Diferentes Disciplinas ¿No Están Abordando Esta Carencia Que Tenemos ¿Será Esa La Ausencia Y ¿Será Eso Lo Que Está Llevando A la Humanidad Al Punto En el Que Estamos Gracias Agradezco Mucho Su Intervención Que Comparto Plenamente Intentaré Darle Aportar Alguna Luz Coincido Con 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 La La Premisa Inicial Del Vacío Existencial Esto Es muy Importante Insistir En Ello Porque Normalmente La Ciencia Acomete Los Resultados De ese Vacío Existencial Pero No Tiene En Cuenta La Causa Que Es Precisamente Ese Vacío Existencial Y Por Tanto La Ciencia Acomete El Fenómeno Que Tiene Delante De Deshumanización Léase El Que Sea Y Por Tanto La Ciencia Va Directamente A O Trata De Resolver Ese Problema Cuando A mi Modo De ver Lo Que Tiene Que Hacer Es Acudir A la Fuente Acudir A la Causa Que Que El Vacío Existencial Dicho De Otro Modo Porque No Tiene Sentido Mi Vida Soy Violento Soy Acosador Sexual Soy 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 Y No Al Revés Al Revés Sería Yo Soy Drogadicto Y Porque Soy Drogadicto Mi Vida No Tiene Sentido Lo Entienden Ahora Es Al Revés Porque Mi Vida No Tiene Sentido Soy Drogadicto ¿Vale? Naturalmente Luego Esto Es Una Retroalimentación Y Porque Soy Drogadicto Mi Vida No Tiene Sentido Pero La Causa Inicia Por Tanto Poner A disposición De La Ciencia Una Antropología Que Vaya A Los Fundamentos A La Causa La Causa Es La Persona Ahí Está Entonces Toda La Toda La 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 Preventiva En Educación En Psicología En Medicina Etc Ahí Está La Mejor Tarea Los Mejor Recursos De Los Estados Ustedes Saben Que Todos Los Gobiernos Responsables De Este Planeta Destinan Ingentes Cantidades De Recursos Pero Ya Son Recursos Paliativos Son Recursos Que Van A Paliar El Mal Que Ya Está Creado Y En Muchos Casos A A Sear Ese Mal Para Que No Nos Moleste El Mal Porque Nos Estorba El Mal Pero No Porque Le Importe A Las Personas Que Viven Tiradas Sino Porque Fíjense Que El Plantamiento Tan Deshumanizante Entonces La Propuesta Es Invertir Esta Tendencia Dediquemos Recursos Materiales Por Supuesto Recursos Intangibles De Tiempo De Disponibilidad Recursos En definitiva Personales O Espirituales Dediquemos Todos Nuestros Recursos A Las Causas A Las Personas Dediquemos Nuestros Esfuerzos A La Dignidad Humana Y Lo Demás Viene Viene Resuelto Y No Al Revés Bueno Esto Como Marco Así Generalista A Su Intervención Entonces Ya De Manera Un Poco Más Concreta Yo les diría Claro Con paciencia Poco a poco Introduzcamos Discursos De Antropología Optimista En Nuestras Ciencias En Nuestros Departamentos En Nuestras Cátedras En Nuestras Asignaturas Y Sobre Todo Y Es Una Labor Fundamental De Los Decanos Y De Los Coordinadores Creemos Sinergias De Encuentro Porque La ciencia Lo Lo más fácil La tentación Más fácil Es Separar Dividir Parcelar No Yo soy Especialista De esto Y de lo Demás Y nos Escudamos No tenemos Tiempo No 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 Entrar En Lo de Los Demás No sé Entiendo Yo que Es Posible Transformar La ciencia Si Hacemos Equipo Si En Definitiva Trabajamos Hacia el Mismo Ideal Hacia el Mismo Objetivo Hacia Esa Vuelta A las Personas Mismas A mí Me sirve Como El Lema Ese De La Fenomenología Me sirve Para Para El Discurso Que Planteo Vuelta A las Personas Mismas Si Si Todos Las Distintas Cátedras Los Distintos Departamentos Confluimos En Poner A la Persona En El Centro De Nuestra Actuación En Centro De Nuestra Ciencia Generamos Entre Los Colegas Una Dinámica De Encuentro Una Dinámica Una Dinámica En Términos De Eficacia Que Es Un Poco Lo Que Lo Que Buscamos Todos En Las Universidades O En La Ciencia Ser Eficaces Con Nuestra Ciencia También Porque La Sociedad Nos Demanda Eficacia Nos Demanda Técnicas Medios Métodos Eficaces Muy Bien Tenemos Otra Pregunta Que Nos Envía Alguien Que Está Siguiendo La Transmisión Por Onda UNED Y Dice Muy Bien Si Bueno Quisiera Aclarar Es Georgina Marín Verdad Que Es De la Cátedra De Psicología Educativa Ella Pregunta Dice Los medios De Comunicación Enseñan Un ser Humano Deforme Por Pseudovalores Y valores Cómo Involucrarlos En La Rehumanización Bueno Pues La Respuesta No No Puede Ser Más Fácil Mañana Tenemos En El Colegio Oficial De Comunicadores De Periodistas De Costa Rica Aquí En San José Tenemos Justamente Esta Georgina Que Nos Estará Escuchando Tenemos Un Encuentro Con Periodistas Porque Entendimos Que Previo A la Conferencia Internacional Que Vamos A Desaludar La Próxima Semana Aquí En La Universidad De La Salle En San José de Costa Rica Previa A Esa Conferencia Internacional A La Que Van Asistir Ponentes De Prestigio De Distintos Países Del Mundo Es Un Lujo De Plantel De Especialistas Que Van A Ilustrarnos Pues Entendimos Que Previa A Esa Conferencia Era Importante Hacer Una Difusión De Prensa Y Justamente Pero No Solo Difusión Rueda De Prensa Que Ya Hemos Hecho Una Sino Me Refiero A Formación De Comunicadores Y Hemos Organizado La Fundación Costa Ricense Para La Revolución Ha Organizado Una Conferencia Para Perdón Un Seminario Taller Para Comunicadores Periodistas En fin Todo el mundo De la Comunicación En general Que Va a Tener Lugar En Tres Jornadas Y Empieza Mañana Justamente En El Colegio De Periodistas A Partir De Mañana Tenemos Tres 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 Días Tres Jornadas De Trabajo Seminario Taller Va a Venir Una Doctora En Ciencias De La Comunicación De La Universidad Técnica De La Loja En Ecuador Y Un Servidor Que Les Daré La Parte Introductoria De La Antropología Más Teórica Pero Un Taller Específico Para Comunicadores Porque Pensamos Evidentemente Como La Prensa La Comunicación Como Ese Poder Oculto En La Sociedad Pensamos En Definitiva Que No Solo Se Puede Rehumanizar La Comunicación Sino Que Podemos Poner Al Servicio De Los Demás Las Noticias Positivas Que Existen Pero Desgraciadamente Están Ocultas Por Eso Queremos Trabajar Con Los Comunicadores Existen Las Noticias Positivas Las Noticias Esperanzadoras Las Noticias Que Nos Reconcilian Con La Humanidad Ahí Vamos A Trabajar Si Si No Seguro De La Cácer La Teología Aquí De No Me Pregunta Es Lo Siguiente Que Para Conocer Un poquito Más De Ustedes Quisiera Saber Que Es Que Son Digamos Que Son Ustedes Digamos Un 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 Teología Una Filosofía Una Propuesta Cultural Para Ubicarlos Y Saber Exactamente Que Es Y Concretamente Este Preguntarle Un Respecto Específico Digamos Que Pienes Ustedes Por Ejemplo Sobre El Ambiente Porque Ustedes De La Persona Pero Estamos Hablando De Que El Centro No Es Solo A La Persona Es Es decir Con Númeras Con Cosas Hay Que Respectar Es La Integridad De La Creación Entonces El Ejemplo Si es La Persona Nos Puede Llevar Con A Ya Lo Entiendo Si Ok Correste Pues Muchas Gracias Si Bueno Lo Primero Es Fácil De Contestar No No Nos Atrevemos A Hablar De Movimiento Ni De Sigue Escuela Escuela De Rehumanización Aquí En Costa Rica También La Fundación Tiene El Honor De Ser Pionera En La Fundación De Una Escuela Escuela De Rehumanización Que Se Está Poniendo En Marcha Aquí En Costa Rica Pero Sin Mayores Pretensiones En El Sentido Que Usted Me Pareció Que Le Daba O Por Lo Menos Yo No Lo Veo Así Bueno Quedémonos Con La Idea Esta De Somos Todos Obreros Obreros De La Ciencia Obreros Del Pensamiento Y Cada Uno Pues Aporta Lo Mejor De Sí Mismo No No Me Atrevería Yo Ni Mucho Menos A Hablar En Términos De Escuela Perdón De De Como Ha Dicho Este De Movimiento En El Sentido En El Sentido Ecuménico Espiritual O Algo Así En Definitiva Pues Filósofos O Pensadores Que Ponemos A Disposición Esta Antropología Personalista Y En Cuanto Al Discurso Persona Versus Mundo Animal Medio Ambiente Yo Diría Que Que No Yo diría Que Hemos De Integrar Hemos De Juntar En El Sentido Claro En En Antropología Personalista Insistimos En Que La Persona Es El Centro Pero No En Un Sentido Antropocéntrico Quizá Esto Es Exacto Quizá Esto Es Lo Que A Usted Le Ha Llevado A A A Ese Plantamiento No En El Sentido Antropocéntrico No Sino En El Sentido De Que La Persona Es El Ser Más Portentoso Del Universo Que Da Sentido A Lo Que Le Rodea Al Medio Ambiente Al Mundo Animal Al Mundo Que Le Rodea En General Pero Indudablemente Sin perder La Perspectiva De Que La Persona Es Capaz De Transformar La Agilidad Y El Medio Ambiente Está En Función De La Persona En Función Del Ser Humano A Disposición Del Ser Humano Y Al Ser Humano Responsable Le Compete Criar Y Sostener Ese Medio Que Nos Envuelve Y Que Nos Rodea Justamente Así Lo Veo Yo Soy Sandra Madriz De la Cátedra De Ciencias Penales Y Bueno Quería Hacer Primero Un Comentario Con Respecto A Lo Que El Doctor Acaba De Decir Yo Pienso Que El Ser Humano No Es El Centro Ni Es La No Tenemos Una Posición Privilegiada Puesto Que El Mundo Entero Existió Mucho Antes De Que Nosotros Apareciéramos En Escena Y Había Un Equilibrio Perfecto Más Bien Nosotros Y Es Una Política Muy Personal Y Muy Profesional En Nuestras Actuaciones Cotidianas Separadas Del Desde Que Tuve Acceso A Este Tema Nosotros Somos Formadores De Personas Y Hay Una Gran Preocupación En Cómo Influir O Cómo Plasmar La Rehumanización En Los Currículos Pero A mí Me Salta Una Preocupación Y Es Que Nosotros Como Formadores Debiéramos De Irnos Un Paso Atrás Porque Nosotros No Podemos Plasmar En Un Currículo Algo Que No Es Parte De Nosotros Si Nosotras Mismas Como Personas No Estamos En Una Sintonía O Un Equilibrio Correcto Cómo Vamos A Poder Influir En Un Currículo O sea Cómo Yo Como Penalista Voy A Poder Si No Me Trastoco Si No Me Reconstruyo Si No Me Rezano Cómo Voy A Antes De Preocuparnos Por Lo Que Vamos A Hacer Con Nuestros Currículos A Nivel Académico Cómo Nosotros Podemos Darnos A la Tarea De Esa Reconstrucción De Nuestro Personal De Nosotros Como En Nuestras Relaciones Cotidianas Antes De Tratar De Influir En Los Demás Claro Que Sí Evidentemente Para Poder Dar Para Poder Aportar Antes Tenemos Que Estar Nosotros Llenos Tener Términos Encuentro Una Sintonía Profunda Con La Rehumanización Que Propongo En Mi Obra Porque Es La Continua Revisión De Nuestro Modelo Eso Es Fundamental En Ese Tratar De Mejorar Día A Día Bueno Le Diré Que También En La Agenda Que Me Trae Costa Rica Me Han Propuesto Y Estoy Muy Expectante Porque Creo Que Va a Ser La Primera Vez En Mi Currículum Profesional Que Voy A Entrar A Un Penal A Una Cárcel Que Me Han Dicho Que La Población Reclusa De Aquí De Esta Cárcel Que Está Instalada En Un Derrotismo Total En Un Pesimismo Absoluto Y Bueno Es Pero Fíjense Una De Las Ideas Que Yo Les Voy A Transmitir A Estas Personas Es Ustedes Me Ayudan Más A Mí Que Yo A Ustedes Estoy Seguro Te Das Cuenta Es decir Siempre Es Más Lo Que Uno Recibe Que Lo Que Da Esto Es Un Axioma Con La Condición De Que Uno Eso No Da Primero Lo Que No Tiene Y Lo Que Tiene Lo Debe De Dar Desde La Humildad Del Que Aprende Del Otro Del Que Tiene Delante Bueno Esto Me Viene Al Recuerdo Porque Usted Trabaja En El Área Este Penal Decía El Plantamiento Epistemológico De Que La Persona No Es El Centro Bueno Vamos A insistir Un Poco En Esto Insisto Nunca El Discurso Antropocéntrico Está Superado Ustedes Saben No Discurso Antropocéntrico El Discurso Teocéntrico Parece Que Son Dos Paradigmas Confrontados Y De Los Cuales No Salimos No Pues Aunemos Los Dos Aunemos Los Dos Si Formamos Parte De Ese Todo Que Solo Una Mente Creadora Divina Tiene En Nuestras Manos Nuestros Destinos Evidentemente No Podemos Caer En Esa Soberbia De Pensar Que Somos Que El Ser Humano Es El Centro Universo Quizá Esto Pueda Aclarar Un Poco Desde El Punto De Vista Epistemológico Lo Que Quiero Decir Cuando Decimos Que Pongamos A La Persona En El Centro De Nuestra Actuación Profesional Lo Que Queremos Decir Es Quien Manda Es decir La Realidad De Nuestra Profesión Es La Dignidad De Ese Ser Humano Que Tenemos Delante En Dos Las Razones Porque Ese Ser El Ser De Carne Y Hueso Es El Único Ser Real El Discurso De La Ciencia Es Un Discurso Universalista Por definición Tiene que ser Universalista Claro Pero Pero Indudablemente Es Es La 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 Sospecha No El Riesgo Bueno No me viene Ahora la palabra Que quiero Expresar Para decir Que caemos Con frecuencia En la Abstracción Y el ser humano No existe Para que vamos a discutir Si es el centro O no Si no existe Existe María Teresa Olga José Luis Vilma Vale En el Es Hagamos De ese Sujeto Guión Persona El centro De nuestra Ciencia Ahí es donde yo Esa sería La La Diana Es decir Es donde yo digo Que la persona Manda La persona Es el centro De nuestra Actuación Profesional Científica Y Responsable Porque si no Pues podemos Estar Haciendo Ciencia De seres Extraterrestres Que no existe No vamos a Pretender cortar Esto Pero sí Recordarles Que como parte Del convivio Tenemos un Refrigerio Queremos Compartir Me han pedido La palabra Vilma Y Teresa Gracias Igual Como Mis compañeros Y compañeras Y tal vez Por el mismo Discurso Que tenemos En Costa Rica Y ser Ambientalistas Eso de la centralidad Nos acude Un poco Sin embargo Pensaba Que es tan importante Sentir que sí Efectivamente El ser humano Tiene que ser El centro De la responsabilidad No podemos Responsabilizar A la naturaleza Per se Ni a los animales Y A un día De estos Estaba Meditando Tanto En ¿Por qué La necesidad En estos tiempos De nuestros animales Yo soy una persona Que nunca tuve Ningún Ningún animal Y es más Vivía con mucha fobia Hacia los perros Y hace tres años Adopté mi perro Mi mascota Y me preguntaba Yo misma ¿Pero qué me pasó? O sea Todo el mundo Vieran Me escribían Me llamaban Me decían No puede ser ¿Cómo que tenés un perro? Y era Entonces Me doy cuenta Que definitivamente Las personas Hacemos esto Por nosotras mismas No tanto Sinceramente Por los animales Claro que sí Hay un amor Y tal Y uno trata Pero en mi caso Cada vez que lo pienso Y he estado entrevistando Gente Me doy cuenta Cuánto Nos aporta Esto a las personas No para ser Solamente El favor O la ayuda Hacia los Y las animales Sino Realmente Casi Son procesos De rehumanizarnos Puedo decir Que en estos últimos Tres años La cantidad De amistades Que tengo A propósito De mi relación Con esas personas Que también tienen Otros animales Pues se ha aumentado Y multiplicado Entonces Encuentro como Tal vez Desde la rehumanización Hay muchísimas Formas creativas Y si doctor Nos retas mucho Cuando decís Entonces quitemos Como todo ese montón De capas Que a veces Nos ponemos ahí Para el trabajo Académico Cuando lo esencial Es muy fácil Es ese mirar A los ojos Es ese Involucrarme Para saber Cómo vive Qué piensa Dónde está Ese estudiante Al que estamos Intentando Acompañar En sus estudios Y cómo A la larga Las soluciones Están más fáciles Y más cercanas De lo que a veces Pensamos Lo dejo ahí No, yo solo Quiero comentar Que como Acompaño a José Luis En todos estos Desplazamientos Que hace En distintos Países de América Yo constato Y me ha parecido A lo mejor Lo interpreto Erróneamente Pero me parece Que es así Una cierta inquietud Que yo misma Tengo En cuanto a la formación Es decir Todo esto es necesario Y el mundo Que tenemos Se derrumba Se derrumba De violencia Vamos Y de falta de amor El amor Es lo que mueve El mundo O sea Lo que mueve Y le da sentido Si no es eso Y eso va Encadena Toda una serie De actitudes Y de estructuras Y de estructuras Internas De la persona Lo que quiero decir Es que hay una inquietud En formarnos En decir En nuestras áreas Somos especialistas En física En biología En psicología En farmacología En medicina Pero Pero Todos estos conocimientos Que dan sentido A por qué el hombre Camina En esa dirección Cuáles son las causas De esta deshumanización Esa formación Es necesaria Y entiendo Y de hecho Ya se está dando O sea Estoy acordándome De Guatemala Como fruto De la estancia En Guatemala En los contactos A través de la asociación De personalismo Se ha dado lugar A que el Instituto De Ciencias De la Familia Incorpore En su currículum El estudio De la antropología De las adiciones O sea A los alumnos Por supuesto Lo han recibido Como seminario Los propios profesores Han recibido Una formación En esa temática Y de hecho La imparten ahora A los alumnos Me ha parecido Percibir esa Porque yo misma La experimento Es decir Aprendo De los demás Escuchando Y aprendo A base de seminarios Entonces Hay dos cosas Que se pueden hacer Fomentar Que se participe Realmente En foros En los que se va A aprender Y uno de ellos Es este Que se va a organizar Esta semana entrante La que viene Conseguir Costa Rica La asociación Tan humilde Y tan sencilla Como Focopre Que organice Un foro internacional De ponentes De alta Cualificación Profesional Y vocacional Impresionante Como personas Ya se lo digo O sea Son gente Muy valiosa Conseguir Que den el salto Vengan aquí Con todo lo que supone De incomodidad De dejar De tal Sin ayudas Etcétera Es una sacudida Para que la gente Acuda Y para que se mueva ¿Qué podemos hacer? Pues movernos Es decir Sacrificar Nuestra economía Como la hemos sacrificado Todos Al venir unos O al ir otros Y matricularse Es decir Empezar Si no en este foro En otros Es decir A formarnos En los foros En los que realmente Podemos aprender Y beneficiarnos Como personas Esa es una Y luego en nuestros Currículos académicos Los responsables De esas áreas Bueno Plantearse Que se puede incluir Una formación De formadores Es decir Adquirir Esos conocimientos Para a su vez Bueno Poderlos transmitir Es fundamental Por supuesto Es la propia No se cambia el mundo Si no cambia uno mismo Es decir Tenemos que cambiar Nosotros mismos En nuestro enfoque Dicen Hay una frase Que a mí me impactó muchísimo Y es que nuestras acciones Nos configuran La persona que vive en la verdad Dice la verdad Y se configura Como una persona veraz La persona que se mueve En el mundo de la mentira Aunque sea La mentirijilla Que decimos Es una tontería Te llaman un ejemplo Muy sencillo Además que a mí me lo pusieron Nos gusta la verdad Pero caemos en la mentira Muchas veces Sin darnos cuenta ¿Cuántas veces No nos ha pasado alguna En la que Nos llaman por teléfono O esto o lo otro Y decimos Pues de que no estoy Que no puedo en este momento Chiquito O cosas así Es que eso Aunque sean pequeñas Eso no es veraz O sea Sin darnos cuenta Y nos vamos configurando Según actuamos ¿No? Pues actuemos Y movámonos Para que esto cambie Si no cambiamos Si no nos movemos A lo mejor Por moverse dos personas Se movilizan otras cinco Y otras cinco Y así es como se va cambiando Con pequeñas acciones Que es lo que tenemos A nuestro alcance Nada más Perdonadme que me haya extendido Que no estaba previsto Además Lo siento Bueno, ven ustedes Que mi esposa Está en sintonía Conmigo Como no puede ser De otra forma Pero podríamos terminar Con la La clave de bóveda Que usted muy bien apuntaba Que es el amor Esa fuerza Universal Que ya decía Dante En la Divina Comedia Que hace mover Al sol Y las estrellas El discurso Ambientalista Cosmológico Hasta el sol Y las estrellas Se mueven por el amor La metáfora Pero indudablemente Es la gran fuerza De la persona La fuerza Del universo El amor También quiero Dejar Visibilizado La importancia Que tenemos En la escuela De nuestros Colaboradores Y personal Administrativo Porque En la escuela No somos Los docentes Los únicos Que necesitamos De ese nuevo enfoque Entonces que Todas Las muchachas Que están acá Bueno Todas son muchachas Mis compañeras Este Pero las más jovencitas Ellas son Conforman parte De nuestro personal Administrativo Y es que en la escuela Como el del mundo No hay Que hacer Las diferencias Sobre todo Cuando se hace El ejercicio De la academia Don José Quisiera Contraverlo Más de lo que usted Ya ha estado acá En la escuela Tenemos 34 cátedras Es la escuela Más La unidad académica Más Grande De la UNED Sin contar Lo que son Los nueve Postgrados Que tenemos Pero propiamente Lo que se refiere A grados ¿Tendría usted A pesar de que Conozco Sus múltiples Ocupaciones Alguna objeción Como para Montar Este librito En curso virtual Para nosotros Para el próximo año Sería Bueno No se va a trabajar En diciembre En navidad Pero Podríamos hacer Los arreglos ¿Verdad Vilma? Vilma nos ayudaría Para que No solo las cátedras Sino los directores De carrera También estaríamos Hablando De unas 40 O más personas Para no dejar acá Esta Provocación Que usted nos ha dado ¿Verdad? Sino Esa formación Para ver Cómo Incorporamos En el currículum Como lo decía Heysel En los contenidos En la mediación Pedagógica En general Y desde luego Que el personal Administrativo También Estaría Este Diríamos Con 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 El interés De Participar Pero sería posible Porque nosotros Tenemos Plataformas Tenemos El tema De Bioconferencias En fin No tendríamos Como Universidad A distancia Pero no tenemos Ningún problema El tema es Si usted Podría Tener La disposición Que sé que la tiene Pero sobre todo El tiempo Bueno Don Humberto Evidentemente No puedo decir Que no Porque luego Me matan Estas personas Pues sí Es un honor Este Cuenten conmigo Evidentemente En la medida De mis posibilidades Y de Y de Mis fuerzas Que no son todas Las que uno Desearía Pero Con mucho gusto Podemos colaborar En Si no entiendo mal Se podía hacer Una guía didáctica De la De la Antropología Un curso Que puedan Los estudiantes Recibir Con un material De guía didáctica Ah Primero los encargado De cátedra Y luego Como una Como una Materia De Nosotros llamamos De libre Oferta O Optativa Que la pueden elegir Todos los estudiantes O algo así Bueno Muy bien Este libro Lo ha editado Aquí la fundación La 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 editora Que tiene Los derechos De distribución Es la fundación Costarricense Para la rehumanización Que le felicito Doña Olga Porque ha quedado Muy elegante En un formato Me encantó Porque Porque yo digo Que este Es un libro Demasiado pesado Pero bueno Tengo la satisfacción De que El feedback Que me dan Es que Se lee con agilidad A pesar de que Es un manual Académico De estudio Que se lee Que se lee fácil Que se lee bien De manera que Profesor Humberto Es un honor Colaborar con ustedes En la medida De mis posibilidades Ya concretaremos Vamos a pasar De escenario No vamos a terminar Acá Sino que Con mucho más Confianza Por la apertura Que nos ha dado Don José Luis Don José Luis Muchísimas gracias Ya no lo vemos Como Un hombre Ni como un escritor Sino como una persona Que desde ya Agradecemos Y estimamos Muchísimas gracias Don José Luis Un aplauso Para Don José Luis Muchísimas gracias Muchas gracias Que se nos ha sido Un aplauso Que se nos ha sido Muy, muy Con cálida Gracias.